El momento de mis momentos más ilusiantes han sido, el primero, llevaba ya un tiempo con la mente acelerada, tal vez que no la puedes parar, pero no conectaba al mismo tiempo, y poder volver a aterrizarla, fue uno de esos, me dio paz, el poderla aterrizar, poderla tranquilizar, y que pensara de verdad, no que solo estuviera dándole como loco. El siguiente fue aprender los distintos tipos de personas, cómo se controlan, y la importancia de respetar la diferencia entre cada tipo de personas, y lo mucho que se puede ayudar o dañar, queriéndolos tratar como algo penoso. ¡Bravo!